Se ve que esta mañana es mejor Le va a huirse bueno a la de mi vez Pero se cojana a villan y mañana No ha sabéis más a huirse de que Se ve que esta mañana es mejor Le va a huirse bueno a la de mi vez Pero se cojana a villan y mañana No ha sabéis más a huirse de que No vale y se ama de mesa y va a tener Y que a tu hija y se ve que cojana No vale y ya de ella yo despecí A ver a mi entero lleva no a la No vale y ya de ella yo despecí A ver a mi entero lleva no a la Se ve que esta mañana es mejor De mi huella Suena, suena en vivo para todos ustedes Y ya de ella yo despecí A ver a mi entero lleva no a la de mi ¡Vámonos! ¡Vámonos! divina y mimosa, eres tú la diosa, dueña de mi alma, mi mujer amada, niña tan distinta, rara y sencilla, trigueñita, fina, tú eres el anhelo de toda mi vida. Tu sabio sándose, rojo apasionado, ajé tu llavero, semo tabeteba, semo pinimbaba, poroso tu cuerpo, tu forma de ser única en mi tierra, mi estrella solana, mi novia, mi mamada. Enganchadito, enganchadito para todos ustedes. Ay, cua y cose, hoy me pago alejando ese beso, en pareja que no me canto y vociú, te valen en un, cose por ahí, cua, los mandos andeles que año mide, lastimosamente y ya ganas y esperan el moro, no me canto y vociú. Hoy me loigas tú, eres como cois, llegada a segundos, para ahí que tú no teigas, me tolomo, sí, sí. Ya, pues, pare, y me canto daña y colamos, peiza, ya, pues, ahí te vendan, ahí, poni, ya, de ese, un pepe, dañí. Ya, pues, te vayas tú, te vendan, ahí, poni, ya, de ese, un pepe, dañí. ¡Vámonos! A ti ninguno es sano, ni coramos de con gusto Nandejo y sufrimiento, mas a mi cuore muy ah Me deje tengo se cambiando, ni de guay vi quebranto Ay, cojamos a todo el tiempo, pero voy a subir a ni sentir ¡Los aplausos!